es que no encontraba mi cartera pero le voy a dar ahora se lo voy a dar a usted, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esos tres mil pesos a mí me los dio alguien en Tuxtla Gutiérrez unos niños que se llama el niño Kevin y la niña estrella y me fueron a buscar y me dieron tres mil pesos y me dijeron si en tu camino ves a alguien que necesite dáselo, una persona mayor, un enfermo y yo quisiera que se los dieran a la señora, dígale aquí alguien le dio estos tres mil pesos para lo que pueda ayudarle o a los papás o a ustedes, entreguenlo y ese dinero me pidieron que yo lo entregara en el camino por eso se los dejo, para que los niños y documento el video para que ellos vean que lo entregué a alguien y se quedó el dinero aquí en Simol y me dio gusto, fíjense que me detuve porque les di unas pelotas a ellos y no, si no ni los conozco no pues, no, la verdad no, pero de todas maneras muchísimas gracias a nombre de la familia que la verdad ahorita sí nos necesitan con lo mucho o poco que nos puede apoyar la gente es muy bienvenido el apoyo para ellos más que nada y además fíjense que les felicito porque en estas pérdidas el pueblo se ayuda y saben que hoy lo hacen por una persona y el día de mañana uno, tristemente, vamos a ocupar lo mismo y me da mucha tristeza porque yo fui a Estados Unidos y regresé con bien pero muchos van y nunca regresan o es triste la tragedia pero bueno, ¿cómo se llamaba el muchacho? ¿Y qué edad tenía? 22 años ¿22 años? y la señora también muy joven sí, 22 años y seis meses tenían de casados entonces más o menos bueno, las dejo que sigan con su colecta y ese dinero tómenlo como una casualidad bonita que me paré aquí si no, yo creo que no las veo sí, porque yo ya me iba por allá pero me perdí tuve que haberme salido para allá estaba en la casa, ¿saben de quién? este muchacho era pero es un muchachito chiquillo pues fíjense que es una bonita casualidad porque yo en vez de salir el aparato me mandó para allá pero yo me di la vuelta así ¿saben dónde estaba? en la casa de Víctor el hermano de Ángel de las tres simoleras y yo tenía que irme para allá pero me vine y ya me iba a dar la vuelta por ahí pero me di la vuelta un poco más acá y cuando vi a un señor que se llama Javier que iba con unos por allá aquella casa amarilla con un caballo unos señores que es esposo de Lucía y entonces yo te dije bueno, me voy a dar la vuelta por acá pero ya me iba a dar la vuelta también ahí y miren las encontré así que bueno fue una bonita casualidad cuídense mucho que les vaya bien ay Jackson